Somos los Mystic Changos Hoy voy a partir, me iré con el sol Guau, 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 guau Oye, yo quiero ser tu amigo No quiero dormir contigo Solo quiero conversar Oye, yo les pedí al destino Que unieran nuestros caminos En el futuro mejor Cuando no estés tan enojada Muchas gracias ¡Bravo! ¡Buenas, Torgas! ¡Gigantes, gigantes! ¡Llegas, Torgas! ¡Mistichangos! ¡Se pasaron, Rodrigo Salinas! ¡Mistichangos! ¡Gracias, Pablo Torgas! ¡Oye, qué bueno! ¡Mistichangos! Tenemos página en Instagram Sí, arroba, mistichangos, ahí está Ayúdanos con los seguidores ¿Esta canzuela hiciste tú, Rodrigo? ¿La hiciste entre los dos? Sí, son vivencias que íbamos conversando Pero tenemos un diálogo musical muy bueno Nos juntamos, de hecho, todos los días Vamos a entrar, nos ven, pasen Nos van a dar comida, qué rico Sí, vamos a almorzar Ya estamos todos aquí en la mesa Y estamos con Rodrigo Salinas, Juan Pablo Astorga y la Carola Siéntense, no más, muchachos Eso, la guitarra, ahí que estuve Porque sé que tienen más temas ¿Cómo comenzó este grupo? ¿Cómo partieron? Nos conocimos en un asado Él es vegano Y yo le comí la empanada Y él se enojó un montón Y la empanada te cubre Como de la selva caliente Yo me la tragué Le comí la empanada, imagínate Le comí la empanada Y dijo, ¿quién se comió la empanada del vegano? Y era él Y ve qué grandote Yo pensé que me iba a pegar ¿Ya? Mi argumento de ese momento fue decirle Todas las empanadas por fuera son iguales Yo no tenía... ¿Cómo sabía? ¿Cuál era el relleno de la empanada? Después me comió el huevo con pimentón Y se enojó más ¿Y tú, Juan Pablo, qué hiciste? No, me dio lo mismo Porque tenía una muy buena respuesta Las empanadas por fuera son todas iguales Son todas iguales ¿Cómo vas a saber? Es imposible ¿Oye, eres vegano? ¿Vegano? Bueno, es un camino largo de haber dejado como ciertos animales Y por el tiempo he sido vegano, vegetariano, cruy vegano y voy cambiando ¿Hace cuántos años que no comes carne? Yo creo que hace más de 10, 12 años por ahí que la dejé Y quizá en el proceso volví como dos veces y corté de nuevo ¿Tú lo digo, podrías dejar de comer carne? Por supuesto, porque hoy día no vamos a comer carne Sí, hoy día hay un gran tofu, ¿no? Es un tofu Es un tofu No, yo he tratado Mira, cuando estoy con Juan Pablo Y lo voy a ver Yo soy vegano Ah, te adapta Cuando lo estoy con él Yo me como Y ha bajado Ha bajado así ¿Y cómo tú te adaptas a los asados, Juan Pablo? Últimamente me llevo mi parrilla Y hago para todo el mundo, ¿cachai? Verduras Y así no se mezcla Ah, llevas tu parrilla, parrilla Sí, es que me compré una de esas portátiles Y voy con la parrilla Y aparte a todo el mundo le gustan las verduras Pero una asada, una de las champiñones Oye, muchachos, ¿cómo viene el 2023? ¿Qué proyectos tienen para este año que ya está por partir? Contémoslo de DJ Mendes Sí, fuente en esa parte buena Y lo de Pamela Díaz Ya, contémoslo de Pamela Díaz Eso, primero lo de Pamela Díaz Y lo de Fabricio Copano Ah, y contémoslo de Fabricio Copano Y lo de Kaminsky Ah, no, no, no No, pero fuimos al programa de Pamela Díaz Sí Que está en YouTube Sí Y ahí estaba DJ Mendes Y nosotros cantamos Y él dijo, oye, me encantó lo que hacen Quiero llevarlos a Suecia No No, no, no Nos invitó a tocar con él A hacer algo entretenido El 5 de enero El 5 de enero Vamos a estar celebrando Que lleva un año el club de pádel que él tiene Oye, el club de pádel Hay que invitar a Invitemos a DJ Mendes Sí, está súper bueno eso Con nosotros Y van a tocar ahí Con nosotros Vamos a tocar Qué buena Para nosotros es un honor ¿Cuántas creaciones tienen ustedes? Arta Arta ¿Van a sacar un disco ahora? Bueno, vamos a sacar un disco ahora en enero Ya está terminado el disco Está en los últimos detalles Estamos viendo la distribución del disco Y todo eso del tema Para subirlo a la nube ¿Y tiene nombre? ¿El disco? Buena pregunta Buena pregunta Ahí va a ir votando Ahí va a ir votando Primero se llamaba Amazing Amazing? No me gustó No, no te gustó Después no sé cómo se llama ¿Y Mystic Chango no más? No sé el nombre Porque es que es el nombre del grupo Tiene que tener un nombre el disco A mí me gusta que sea el grupo Pero Metallica tiene el Metallica Metallica Me gusta que sea el dibujo A mí me gusta el dibujo ¿Sí? Sí Es del Leo Ríos Quiero felicitar al Leo Ríos Uno de los mejores Si no el mejor dibujante Sí, espectacular Pero con esto parten Con esto partimos un sueño ¿Por qué? Ya, pues por ahí va el nombre Queremos hacer el Mystic Tour Oye, pero algo así Ahí está el nombre, po Con esto partimos Así Mystic Friends Por ejemplo, ese es el perro de Astorga Río Río Está viendo, Río Está viendo la tele Yo sé que la está viendo Ahí está Mira, esto es súper importante Porque somos pacifistas ¿No está? Ay, pacifistas Son pacifistas Sí, pura paz Pura paz Señoras y señores Mystic Changos Muchas gracias Somos Mystic Changos Esta canción Es una canción ecologista Se llama Chahual Soy un chahual Que crece a orillas del mar Demoro de año en crecer Y otro día en florecer Soy un chahual Que mira a las gaviotas pasar Que mira a los pelicanos pasar Que mira al mar Las olas y el viento La orilla del mar Si estoy tan contento Si estoy tan contento Te paso a buscar Oh, baby Yo quiero tener Un hijo contigo Oh, baby Yo quiero viajar Actualmente hay más de dos mil millones de chahuales en peligro de extinción Depende de ti Depende de ti Que no se extinga Más información es en www.salvemoselchagual.cl Depositen en la cuenta de Juan Pablo Storno Muchas gracias Venga, muchachos Venga, muchachos Buenas Oye, es bueno lo que hacen Bueno, aparte, Juan Pablo era verdad Extraordinario músico, gran guitarrista Te pasaste Uno de los cinco mejores No, cinco mejores chiles Es verdad Te felicito por algo, Rodrigo Porque evidentemente tú tienes que seguir con la línea del humor Porque la gente va por ahí Pero acá hay un mensaje real, pues Y lo del chabuano es broma No, y lo de la página web tampoco No, es verdad Lo de la cuenta tampoco No Aprovecha a dar la cuenta Para que funcione el plan Tienes que dar tu cuenta Oye, ya están en 900 seguidores Subieron 80 seguidos Gracias, de verdad No, que lindo Una gente que siga a Mr. Chango Gracias, de verdad Para nosotros es súper importante Lleguemos a los mil Lleguemos a los mil Lleguemos a los mil No es esto uno, vamos Y con premios, con premios Y regalamos, y regalamos algo ¿Qué podemos regalar? Ya dijimos con la bolsa contigo Y la bolera Y la bolera Y la bolera Y la bolera de los Mr. Chango Eso, al que llegue el mil El seguidor mil Se va a llevar ese premio Falta poco Oye, que ve con calma de hambre Oye, se presentan entonces con DJ Mendes El 6 de enero El 6 de enero ¿Y hay alguna otra presentación? Sí, estamos Próximamente vamos a anunciar Para La Serena Y también tenemos En Sexta Región Un par de lugares Que estamos por cerrar No hay nada No hay nada Todo bien Oye, ¿y cómo los contratan? ¿Cómo se hacen las contrataciones? Nos pueden contactar por el Instagram De Mystic Changos O también directamente Al perfil de Rodrigo Escríbanos por Instagram Oye, una pregunta Habíamos quedado, Rodrigo Y tú dijiste que no iría a Viña ¿No iría ahí? No, no Me asusto ¿Te asusto? Sí Oye, pero a mí Pero compañeros tuyos Amigos les ha ido súper bien Es verdad Entonces, ¿por qué? ¿Tú no te tienes Tata confesa del humor? No, lo que pasa es que Está muy complicado Ah, como muy sensible Está muy sensible Hay mucha sensibilidad Entonces yo creo que No, yo por ahora No, yo estoy feliz Yo estoy feliz afuera Ahora, me encantaría ir al Festival de Viña Quizás a los 60 años Hasta recordar El club de la comedia Claro, y decir Oye, chiquillo Me demoré tanto Pero porque tengo un buen material Ahora, si me gustaría ir al Festival de Viña Me gustaría llegar con un chiste largo Uno Claro, decir No, voy a contar el chiste largo No sé De 20 minutos De 40 Ahora, ¿por qué? Porque admiro mucho La trayectoria del profesor Rosa Que es capaz de Y van a ver Que está acá en este canal Es capaz de contar Por ejemplo, en los shows Él cuenta tres chistes largos Maravilloso Eso es una maravilla Tú sabes que lo ofrecieron ir a Viña Pero él dijo que tenía que ser 100% sin censura O si no, no va Y ahí está el problema Sin censura ¿Tú yo, por ejemplo Es con censura o sin censura? Es que no sé No, yo no sé Yo no iría Si tú me decís Pregúntame ahora ¿Irías a Viña del Mar? No, de ninguna manera ¿Irías a Olmue? Sí, a Olmue Me encantaría ir a Olmue Y con mi amigo Juan Pablo Ah, ok ¿Y cómo harías Para mezclar Esta música con humor? Ahí tendríamos que Yo creo que juntarnos Vamos a la casa Sergio Freire Nos juntamos con él Claro, libreto Conversamos, librecamos Y todo ¿Cachai? Yo soy muy de esa escuela Pero se podría Hacer algo así Como hacían los indolatinos Como hacían Los grandes humoristas Con guitarras Con todo el respeto Que merece Lo que vamos a hacer Los caporales Nosotros queríamos ser En un momento Los Lelutier ¿Te acordáis? Con todo el respeto Pero no lo logramos O los caporales también Sui generis Sui generis Sui generis Ah, ya ¿Y cuál es chan? ¿Y tú tocar algo de sui generis? ¿Yo puedo hacer con la guitarra? A ver, ¿cómo? ¿Tú puedes ser chan? ¿Puedo ser chan y yo? A ver, ya Pero podríamos tocar algo De los chan, ¿no? A ver, a ver ¿Qué quieres aprovechar? Algo de los chan y de sui generis Ya, pero tú lo cantás Algo de sui generis Como changos A ver ¿Cuál tiempo que fue hermoso? Eso me encanta ¿Cómo sería caída a los chan? ¿Cómo sería con más humor? No, si estamos... Mira, mira, mira Te lo estás dando Una empana Que se repite todo el tiempo Una empana Que se repite todo el tiempo Una empana Una empana ¿Ya se la perdieron ya? ¡Vamos! Una empana Que se repite todo el tiempo Una empana Que se repite todo el tiempo Una empana Una empana Una empana ¡Vamos, Torra! ¡Empanaje! Esa es la parte del punteo. Bueno, oye, ¿viste? O sea, se pueden inventar canciones con humo en entretenido. O mueva el próximo año, este año creo que está cerrado ya. Cuando gombo fica... No creo que interrumpiera, por favor. Dale, no. ¿Qué? Ya va. Es que me gusta como todo, que es bonito. Sí, pero podía andar encima, po. Me gusta vacilarlo. ¿Puedes hablar cantando? Sí. ¿Cuál es tu comediante favorito que sí o sí debería estar en Viñada? Cantando, por favor. Mi comediante favorito... ¿Pero tú puedes cantarlo? No, si quiero hablar. Yo creo que mi comediante favorito es Fabricio Copano. ¿Tú crees que Fabricio Copano podría estar...? Yo creo que actualmente Fabricio Copano es el mejor comediante chileno. Eso creo yo. Y encima triunfa en Estados Unidos. No lo habrán llamado. ¿Quién está viviendo en Estados Unidos? Está viviendo en Estados Unidos y triunfa en stand-up comedy. ¿Y por qué no lo llama? Yo practicaba un inglés para ir con él. Sí. ¿Tú crees que Fabricio Copano es trabajar con mi amigo Fabricio Copano en USA? Ah, muy bien. ¿Ya sabes cómo me voy a presentar allá? A ver. A ver. Así voy a decir, hello, my name is Benjamín Vicuña. ¡No! Es que allá no cansan, pues allá no cansan, por favor. I am an actor Chilean. I'm so excited. Chilean, Chilean actor. I'm so excited. I'm so hot. ¿Ya y presenta a Juan Pablo? ¿Es caliente dice el video? Y presenta a Juan Pablo. Sí, seguro que presenta a Juan Pablo. ¿Eh? I am my friend. I am. This is my friend, Juan Pablo Astorga. This is a fire guitarist, the most important in my country. In my country, this is a vegan, not eat, not eat meat. Not eat meat. Only eat letuce. Letuce and onion. An onion. An onion and potato. Potato and tomato. It's boring. It's boring. Mushroom. No, but it's very good, and the drink is good. It's the most, the most, the my friend, this is the most drink. Podría así como, with the music, with the music. ¿Cómo inventaste la canción de la España? ¿Podrías una canción en inglés, así, este estilo? A ver. Sí, podríamos. Adelante. ¿Qué tal? Vamos. Internacionalíces, ¿no? ¿Cuál es esa? La que tenés que inventar ahora. Ah, perfecto. Quiero no avisar. En inglés, vamos. En inglés. Oh, qué difícil. Yo no soy así. Yo soy de ensayar. Vamos, tú pues. Ya, vamos. This is my friend. Ya, ya, ya. Ya, ya, dice my friend, pero con la empanapo. Sí, es. Un, dos, tres. This is my friend. His name is Pablo Astorga. This is your name. This is my friend vegano. This is my friend. This is my friend. This is my friend. Living alga rojo. This is my friend. His name is Juan Pablo Astorga. This is my friend. My friend is vegano. This is my friend. Ponle y le tuce. And win. Extraordinario. Ya, yo creo que esta carrera va claramente pasar en un festival. Es que nos deberían invitar, por ejemplo, a un programa como este, porque así la no podemos mostrar costumbre. Pero una cosa, eso sí. Con una condición. Cuando triunfen en Olmue en algún festival, no nos olviden. Sí, que nos dieron la primera. Porque esta fue la primera. La primera costumbre. La primera costumbre la vieron acá en Juan Pablo. No se olviden. Sí, es verdad. ¿Por qué nos peca? Ya, además han subido 100 seguidores. Partieron con 800 y ya van en 900. Teníamos que venir para acá. Bueno, ¿no? Bueno. Vamos a los mil. Vamos a los mil. Vamos. Vamos, que se puede. Con DJ Méndez. Vamos, chilenos. Invitémos a los shows con DJ Méndez. Eso. Eso es una buena invitación. Eso. Regalen una invitación también. También. Pero para que se entusiasmen más. Al seguidor mil de Arroba Chango, Mystic Changos. Una invitación al show con DJ Méndez. Que van a estar ustedes. Al seguidor mil. Al seguidor mil. Tiene que seguir en Arroba Mystic Changos. Al seguidor mil. Le van a regalar entradas para el concierto con DJ Méndez. Wow. Vamos, 982. ¿Cuánto vamos ahora? A ver. Vamos a ir ahí. La canción del pan es muy buena. Estamos actualizando. Ya, ya vamos a ver. Me dio más hambre. Vamos con 935. Vamos a los mil. Vamos, Mystic Changos. Vamos, Salinas. Vamos, chilenos. Mystic Changos. Es un igual que un francisco. Es un igual. 940. Ya vamos llegando. Oye, ya. Tú dijiste entonces que tu amigo podría estar en el festival de viña perfectamente copano. Sí. Espera, tío, yo tengo una pregunta. ¿Y de las mujeres? Eso. ¿De las mujeres? A ver. La más chistosa Chigui Hawaii. Que es bien, tía, la Chigui Hawaii. Impresionante. La Chigui, el Fabricio, Sergio. Eso es como... Bueno, abello, mi favorito. Sí, abello es muy bueno. Abello es muy bien. Y el coco podría volver. Ah, ¿y de los clásicos? Sí. No, en teoría el mejor comediante es el coco. Ah, tú eres... Sí, no. Primero el coco y después, en teoría, es un mofito. Hasta ahí voy yo.